hola mis amigos de youtube estoy acá en el salvador de san salvador ahora que se ha puesto muy de moda lo que son los selfies estamos tratando de hacerlo tipo selfie voy a este momento manejando mi vehículo y vamos a dar una vueltecita por acá por lugares de san salvador vamos a ver que encontramos acá hay cosas muy curiosas típicas de mi país el salvador típicas de la ciudad capital que es san salvador donde aproximadamente viven unas tres millones y medio de personas la mitad de la población total de el salvador bueno esta calle como verán tiene muchos pachas pueden apreciar es así seguimos aquí turisteando en san salvador bueno podemos apreciar ahí gente en la calle que pide a la derecha puede apreciar una señora que bueno pide que cosas así no se pueden ver en japón o en países desarrollados pero que el salvador efectivamente sí verdad un país todavía en vías de desarrollo un país que necesita muchísimo para aprender de culturas desarrolladas y que bueno y que se hacen grandes esfuerzos pero que aún falta bastante vamos a continuar recorriendo algunas calles para ver mire mira este muchacho corriendo cuidadito cuidadito muchacho vamos a ver qué más observamos acá en las calles de san salvador esta es una de las calles más peligrosas para manejar una de hecho que aquí porque no la señalización es malísima así que bueno eso pasa a veces en esa esquina vamos viendo adelante un motociclista que era como manera del wendy's el tráfico cuidado los perros uy mira cómo es peligroso bueno vamos a ver qué más cosas vemos aquí en la ciudad de san salvador bueno vamos a ver qué más cosas hola